La crisis política, económica y social que vivimos acá los venezolanos. Valdría la pena un primer comentario sobre estas últimas informaciones, básicamente las referidas a las declaraciones dadas en exclusiva al que dio el presidente Donald Trump a un medio colombiano. En el contexto de estas declaraciones, recuerden ustedes que el presidente Donald Trump está prácticamente en lo que es la recta final de una muy reñida campaña electoral. La campaña electoral norteamericana empezó con un amplio diferencial a favor del presidente Trump frente a un partido demócrata que ni siquiera tenía bien definido quién podía ser su abanderado. De hecho, quien figuraba como el más caracterizado posible candidato presidencial del partido demócrata era Bernie Sanders, una persona respetada en algunos círculos académicos y políticos liberales en Estados Unidos, pero que jamás había sido exactamente un político con el favor de las mayorías. Bueno, cambiaron las cosas de manera radical, dimite incluso de su candidatura, renuncia a su posible aspiración Bernie Sanders y se levanta Joe Biden como candidato presidencial demócrata. Bueno, tan curiosa es la situación que hoy Joe Biden está aventajando por cinco puntos a Donald Trump en las encuestas. Yo he sido cuidadoso en esto y lo he advertido acá antes. El tipo de liderazgo que tiene Donald Trump y la influencia que él tiene en un segmento social, en un tipo de votante que está más bien alejado de las grandes ciudades, que son los ámbitos donde generalmente hacen sus muestras las empresas encuestadoras, es lo que ha originado muchas veces que las encuestadoras se equivoquen con Trump. Así que el que esté hoy por debajo de las encuestas no es determinante, pero, pero, insisto, si es llamativo porque él arrancó como el gran favorito y hoy está por debajo. En ese contexto, repito, se da estas declaraciones del presidente Trump, donde le preguntan concretamente, ajá, y usted sigue apoyando al presidente Guaidó en Venezuela? Y responde Donald Trump, yo apoyo a quien tenga la mayoría, yo apoyo a quien sea elegido, dijo el presidente Trump. Creo que hasta ahora el elegido es Guaidó, pero ha perdido poder. Palabras cuasi textuales del presidente Trump en esa entrevista. Yo creo que en primer lugar es lamentable como quienes adversan a Guaidó salen corriendo a utilizar las palabras de Trump para intentar hacer leña del árbol caído. Y quienes apoyan a Guaidó salen corriendo a tratar de ubicar las palabras de Trump de tal manera que parezca un apoyo expreso a él. Digo que esto es lamentable porque el liderazgo de Guaidó es un liderazgo que se asiente en primer lugar sobre el reconocimiento de sus nacionales. El que lo reconozcan de afuera es resultado, es expresión de ese reconocimiento interno. Así que en lugar de estar dándole vueltas a ver quién se rucha a Guaidó o quién lo pega, hay que tener conciencia de que los venezolanos tenemos una situación muy compleja, muy dura y que tenemos que estar muy unidos frente a los retos que tenemos en lo inmediato. Pues yo le he dicho, tenemos unos retos de naturaleza política y tenemos otros retos que son de subsistencia. Tenemos tres enemigos muy importantes que confrontar el coronavirus, la hambruna y la hiperinflación. Esos tres enemigos. ¿Cómo enfrentar los retos políticos de tal manera que ese enfrentamiento, los retos políticos estén ubicados en lo que es también la confrontación exitosa con estos tres adversarios terribles en el ámbito de lo económico, en el ámbito de lo sanitario, en el ámbito de lo social? Eso es demasiado importante. Que vengan apoyos de afuera. Bueno, bienvenido sean. Estupendo. Claro que sí. Sobre todo cuando estamos hablando de las economías más importantes del planeta, de los países más importantes desde el punto de vista político y una potencia como los Estados Unidos. Claro que sí, es muy importante, es muy relevante. Pero ojo, ojo con lo que acaba de decir Donald Trump. Donald Trump dijo vamos a apoyar a quien sea elegido. Digo esto como advertencia porque hay por allí una tesis peregrina de que si llegamos a diciembre de este año y hay elecciones parlamentarias y a esas elecciones parlamentarias la oposición mayoritaria decide no concurrir. Ah, entonces la Asamblea Nacional se autoprorroga su mandato y va a seguir siendo Asamblea Nacional la presidida por Guaidó independientemente de que haya vencido su periodo. Ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto porque entonces podría aplicarse la frase de Trump en el sentido siguiente. Hubo unas elecciones parlamentarias y ahí no ha resultado electo nadie. O quien esté ejerciendo ahora esa función es producto de un proceso que no reconocemos, pero el otro ya venció también. Ojo con esto, yo creo que la dirección política de la oposición venezolana tiene que reflexionar con mucha profundidad sobre todo esto que está ocurriendo. Sobre cómo hacemos nosotros para convertir en poder político esa mayoría social que se opone de manera decidida y firme al régimen de Maduro Moros. Pero que no ha encontrado hasta el presente una dirección política que sea capaz de orientarla no hacia las frustraciones, sino hacia la victoria. Hemos tenido esperanzas y el pueblo venezolano ha hecho absolutamente todo lo que se le ha pedido. Se le pidió que marchara y marchó, se le pidió que votara y votó, se le pidió que se abstuviera y se abstuvo de todo. Pero hoy es necesario frente a esta triple crisis que estamos enfrentando, una crisis muy, muy delicada que pone en peligro nada más y nada menos que la viabilidad del proyecto nacional venezolano. Estoy diciéndolo con todas sus letras. En elecciones pasadas, si ganaba la oposición, perdió el gobierno. Si ganaba el gobierno, perdió la oposición. En este momento, en este momento crítico que vivimos los venezolanos, corremos el peligro, no de que gane uno y pierda el otro. Corremos el peligro de que se disuelva el país, nada más y nada menos. Entonces, ojo, porque creo que estas declaraciones del presidente Donald Trump pueden servir de acicate a una reflexión que hasta ahora no se ha hecho o se ha hecho solo por parte. A mí me preocupa mucho cuando quienes tienen que razonar, en vez de razonar, gritan. Cuando tienen que argumentar, en vez de argumentar, lanzan consignas o repiten mantras. Creo que ese no es el momento. Ni es el momento tampoco de estar pensando en cerrucharle el piso a tal o cual dirigente. Ese no es el punto, ¿vale? Ese no es el punto. El punto es cómo nos ponemos nosotros como país, como sociedad, a la altura del reto que tenemos. Cómo nos ponemos nosotros como ciudadanía a la altura del reto que tenemos. Nosotros acá tenemos desde el jueves pasado un ciclo invitando a personas, a dirigentes políticos o a referentes políticos de la sociedad civil. Unos que están a favor de la participación electoral, otros que están en contra de la participación electoral. Es decir, unos que son pro voto y otros que son pro abstención. Para que nos digan sus razones. Para hoy.